Mi cuerpecito u la la Lo muevo rico y suavecito u papa Todos quieren un pedacito u na na Yo no les dejo ni un poquito u na na Ni un besito u na na Mi cuerpecito u la la Lo muevo rico y suavecito u papa Todos quieren un pedacito u na na Yo no les dejo ni un poquito u na na Ni un besito u na na Mi cuerpecito u la la No, you can't touch mi cuerpecito 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 It's shaped like the bomb, huh? Before me you were stuck with the wrong ones I like what I see from the top to bottom You looking for the right way, well here you got em So don't stop, get it, get it Metele sabor up in it Dropelo muy despacito Me vuelve loco mi cuerpecito Mi cuerpecito u la la Lo muevo rico y suavecito u papa Todos quieren un pedacito u na na Yo no les dejo ni un poquito u na na Ni un besito u na na Mi cuerpecito u la 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 Lo muevo rico y suavecito u papa Todos quieren un pedacito u na na Yo no les dejo ni un poquito u na na Ni un besito u na na Mi cuerpecito u na na Mi cuerpecito u na na Mi cuerpecito u na na Ni un besito u na na Mi cuerpecito u la la Lo muevo rico y suavecito u papa Todos quieren un pedacito u na na Yo no les dejo ni un poquito u na na Yo no les dejo ni un poquito u na na Ni un besito u na na Mi cuerpecito u la 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 Lo muevo rico y suavecito u la 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 Lo muevo rico y suavecito u la la la